Un motociclista resultó lesionado luego de participar en un aparatoso accidente vial en calles del fraccionamiento Fundadores, el cual movilizó a autoridades y cuerpos de auxilio la mañana de este viernes. Como presunto responsable del percance, registrado minutos después de las 8.30 horas, fue señalado el conductor de una Chrysler Town & Country, identificado como Luis Humberto, de 58 años. El hombre explicó que al transitar de norte a sur por la calle Cristóbal Pérez intentó dar vuelta hacia Miguel Muñoz, sin embargo, no se percató de la presencia de un motociclista que se desplazaba en el sentido opuesto y se atravesó a su paso. El conductor de la motocicleta itálica no pudo esquivar a la camioneta y se impactó contra esta, para después salir proyectado y estrellarse contra un Nissan Versa que estaba estacionado. El joven, de 18 años, sufrió múltiples golpes y una probable fractura en la pierna izquierda, por lo que tuvo que recibir primeros auxilios de paramédicos de la Cruz Roja y fue llevado al Hospital General. Elementos de tránsito municipal acudieron a tomar conocimiento de lo ocurrido y realizaron la detención del presunto responsable, quien fue remitido al Ministerio Público, mientras se define su situación, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.